El orden del día será el siguiente. Empezaremos con la conferencia de Juan Carlos Echeverry. Juan Carlos debe tardar entre 40 y 45 minutos en compartirnos sus apreciaciones sobre la coyuntura. Enseguida le daremos la palabra al profesor Julio César, quien nos contará del IRPP, Índice de Retorno a los Niveles Prepandemia. Y una vez terminada la intervención del profesor Julio César, esperamos tener el tiempo de poder que los asistentes atendan o atendamos algunas preguntas. A los asistentes que tengan preguntas generales o dirigidas a algunos de los participantes en el panel, las pueden escribir por el chat. La profesora Estela y Vladimir estarán atentas y en ese momento leerán las preguntas a los conferencistas. Y al final planeo hacer yo unas breves apreciaciones al cierre. De manera que ese es el orden del día. Nuevamente agradezco a todos los presentes, agradezco a los conferencistas y a los, y a quienes nos han apoyado con la organización y convocatoria en especial a Cairos. De manera que con este preámbulo le doy la palabra a el doctor Juan Carlos Echeverri. Bienvenido, muchas gracias. Adelante Juan Carlos. Ramiro, ¿me oyes bien? Se escucha bien. Se oye perfecto. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días, Estela. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación, Alicia. Sí, me siento muy honrado poder hablar de cosas de economía, de la recesión, de la crisis, de la recuperación que todos esperamos. De manera que gracias por la oportunidad y bueno, entremos en materia. Por supuesto, con mi acuerdo de la clase que estuvimos. Bueno, aquí vamos. A ver, ven mi pantalla. Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar de tres cosas. Primero, vamos a ver el contexto internacional. Segundo, cómo Colombia le dio diferentes manejos a esta crisis. Y tercero, cómo esperamos que sea la reactivación. Entonces, veamos. Esto primero es un mapa de calor del mundo entero que muestra los casos acumulados de COVID por millón de habitantes y muestra, esto es al 9 de noviembre, y muestra que entre más oscuro, pues son casos, un mayor número de casos por millón de habitantes. Y la triste noticia de esto es que, como ustedes ven, las Américas, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile, están muy golpeados. Lo mismo que Europa. Los países más oscuros, por más de, como más de, 40 mil casos por millón de habitantes están en las Américas y en Europa. El caso de Asia no es tampoco menor. África, curiosamente, está menos afectada. Si uno ve, en lugar de casos, ve muertes por millón de habitantes. Aquí también se ve el mismo panorama en este mapa de calor. Las Américas, de nuevo, Estados Unidos, México en este caso, todo Suramérica, pues Venezuela no tiene datos confiables. Uruguay sí hizo algo muy bueno y Paraguay está menos grave que el resto, pero todas las Américas, prácticamente, excepción hecha de Canadá y algunos países en Centroamérica, están muy golpeados y asimismo Europa. Y aquí es notable también algo de México. México, si ustedes ven el mapa anterior, pareciera que no tuviera muchos casos, pero sí muchas muertes. Lo que pasa es que en México no han hecho tanto testeo. Entonces, los casos son realmente mentirosos. La letalidad en México es cinco, seis veces más alta que el resto de países, lo cual no es cierto. Simplemente es que se compara contra menos casos identificados. ¿Cuáles fueron los efectos económicos? Se vio que al segundo semestre, ya han salido datos al tercero para algunos países, el dato de Colombia ha salido, pero bueno, aquí tenemos una comparación al segundo trimestre, no al tercero. Se ve que el país más golpeado era Perú. Miren la gráfica izquierda. Perú tuvo una caída de 30% del PIB. Mientras que México, Colombia, etcétera, los demás tenían alrededor de menos 15, menos 14, menos 18 en México. Y que por el lado de la demanda, esto se explica por una caída casi en todos los rubros, menos consumo del gobierno. Cayó el consumo de los hogares muy fuerte, 20, 15%. Cayó la formación bruta de capital fijo. O sea, y la inversión cayó brutalmente en Perú, 57%. En Colombia también, que son los bloquecitos rojos, 32%. Y también las exportaciones y las importaciones. Y en el caso de los sectores, que es el gráfico inferior, uno ve que, a excepción hecha del sector agropecuario, donde pues prácticamente el crecimiento fue nulo, porque pues el sector agropecuario sí se le permitió seguir operando pues para que nos siguiera alimentando. El resto de sectores fujeron mucho. En el caso de Colombia, Minos Energía cayó 22, Construcción 32, Comercio 34, Industria Manufacturería 25. De manera que fueron, son cifras muy bajas, pero se ve que básicamente Colombia estuvo cerca del promedio de toda la región, mientras que Perú estuvo más golpeado. La deuda del gobierno, ¿cómo pudo aumentar? Porque la primera consecuencia es, en una situación como esta, pues la gente, los economistas, incluso como yo, que no somos keynesianos, yo no soy un economista keynesiano, soy el corte más austríaco, nos volvimos keynesianos en estas circunstancias y ojalá por un periodo breve. Porque pues en este momento la única forma de salvar la economía es con deuda, que es que la deuda lo que hace es traer plata del futuro y la gasta en el presente, ¿de acuerdo? ¿Quién se puede endeudar contra el futuro? En este momento las empresas y las familias difícilmente se pueden endeudar contra el futuro porque los bancos no les quieren prestar, los bancos están asustados, las empresas no están vendiendo, las familias están quedando desempleadas, entonces los bancos se refugian, se enconchan y el gobierno sí se puede endeudar. El gobierno pues tiene un horizonte de planeación mucho más largo y lo que ustedes ven aquí en el mundo, en este año 2020 se espera, esto es el Fondo Monetario Internacional, se espera que salte la deuda mundial de 83 a 102%, casi 20 puntos porcentuales y se mantenga el próximo año. Esto se ve en todos lados, las economías avanzadas de 105 a 131. Esto, amigas y amigos, esto no se ve desde la Segunda Guerra Mundial, incluso yo creo que para un año específico yo creo que este debe ser el salto de deuda más grande de la historia de la humanidad, que en un año la deuda crezca casi de 80 a 102, casi el 25% en un solo año alrededor del mundo, no en unos países específicos sino alrededor de todo el mundo, es completamente inédito. Fíjense, Estados Unidos de 109 a 141 y la Unión Europea también y donde estamos nosotros en economías emergentes, el salto fue de 52 a 63, Colombia estuvo más o menos en el promedio de las economías emergentes, pero esto no es muy buena noticia porque Colombia solía tener una deuda entre 30 y 40%, en los últimos 6 u 8 años se la aumentó muchísimo, se la aumentó a niveles de 50%, que es inédito para Colombia. Colombia nunca tenía una deuda tan alta y de ahí era que tenía el grado de inversión y tenía una credibilidad muy sólida en mercados internacionales. Hoy por hoy esperamos poder mantenerla, pero por supuesto ustedes ven ahí que la deuda aumentó, se espera que aumente de 52 a 68. El ministro de Hacienda recientemente sacó un dato según el cual dice que no va a caer la deuda. Entonces es probable que no caiga como aparece aquí, sino que la deuda se mantenga alta, lo cual obviamente dificultará mantener el grado de inversión. El segundo efecto fue la pérdida de empleos. Estos son datos del BID para América Latina y de proyecciones y se espera que, se esperaba pues el BID que este año subiera el desempleo subió hasta el 20%, el BID esperaba que cerraba en 17, ya va en 15, 8, luego puede cerrar más abajo, puede cerrar de pronto entre 14 y 15 o incluso más abajo del año, pero si ustedes ven todos los bloquecitos verdes saltaron frente a los bloquecitos negros o azules oscuros de la gráfica izquierda, mostrando que hubo un alto desempleo y en el peor de los momentos pues hubo en Brasil una pérdida de 10 millones de empleos, en empleos en México una pérdida de 5.5 millones de empleos, en Colombia de 4. De manera que en la región, en América Latina, se perdieron 25 millones de empleos, lo cual pues como economistas muestra pues cosas buenas y malas. Una recesión, una crisis es una forma en la cual finalmente se distribuye sufrimiento social y aquí se ve que uno de los receptores de sufrimiento social fue claramente el desempleo y si tenemos que focalizarnos fue el desempleo de los jóvenes y si nos focalizamos aún más fue el desempleo de los jóvenes y las mujeres jóvenes. Entre 14 y 28 años, las mujeres que no estudian ni trabajan son hoy por hoy casi el 40%, casi cada 4 de cada 10 mujeres entre 14 y 28 años ni están estudiando ni están trabajando. Entonces, ese es el grupo poblacional donde más sufrimiento social se está focalizado. Otro frente, ya no social o de empatía o de sufrimiento, sino de estabilidad, que igualmente es preocupante, es el tema de la deuda. Como la deuda está subiendo, ya lo mostramos, las calificaciones pueden afectarse. Colombia tiene, aquí están las calificaciones de Moody's, de Standard & Poor's y de Fitch, tiene calificaciones en el borde de grado de inversión para caer a grado especulativo, a lo que se llama bonos basura. Realmente no es que sean tan basura, porque el país no se va a volver bono basura por esta pandemia, porque Colombia es un buen pagador y tiene una situación macroeconómica muy sólida. De hecho, Moody's, que lo tiene cómodamente un nicho por encima, un escalón por encima de bono basura, que lo tiene cómodamente dentro del grado de inversión, Moody's considera que Colombia es el grado de inversión y punto. En cambio, Standard & Poor's y sobre todo Fitch, que son las otras dos grandes calificadoras, sí tienen a Colombia en triple menos, que es el borde de bono basura, o el borde más bien de grado de inversión antes de ser bono basura, y lo tienen en perspectiva negativa. Y pues ha habido una gran discusión de si estamos a las puertas de perder el grado de inversión, y esto no es bueno no solo para el gobierno, sino para los emisores privados como Ecopetrol, como Banco Colombia, como Empresa de Energía Bogotá, como Grupo Aval, como las grandes empresas del país que emiten bonos en el extranjero, y pues no es bueno que esto suceda. El otro tema ha sido las tasas de cambio. Las tasas de cambio se dispararon, aquí tengo Brasil, Colombia y México, se dispararon justo cuando llegó el COVID, ese es el salto que se ve ahí, pasamos entre marzo y abril, y evolucionaron positivamente hacia abajo y se estabilizaron, en el caso de Colombia, entre 3.600 y 3.800 pesos. Recientemente, de hecho, estaba mirando en este momento cómo vamos con la tasa de cambio hoy, y les puedo contar que, a ver dónde está la tasa de cambio hoy en este momento de Colombia, para que nos ubiquemos. Estamos en 3.588, o sea, rompimos esa barrera psicológica a los 3.600, y estamos en 3.588, que es un gran resultado. Esto, por supuesto, viene derivado de dos cosas, del final de las elecciones en Estados Unidos, que estaba generando un gran ruido en el mundo, y de las vacunas, del hecho de que Moderna y Oxford y Pfizer han anunciado vacunas que están teniendo una eficacia de más del 90%, de manera que las tasas de cambio, o sea, el dinero es cobarde, el dinero se refugia en dólares y en activos muy sólidos, cuando hay miedo en el mundo, pero cuando ya Biden es presidente y probablemente se normalicen un poco las relaciones con China y Europa, y también con Europa, y cuando ya se espera que haya vacuna y que a lo largo del próximo año hay una rampa de vacunación grande, entonces el mundo puede empezar a normalizarse, pues hay una perspectiva naturalmente positiva para muchos países, entonces la gente vuelve a pesos colombianos, a reales, las ideas, etc. Bueno, dicho esto, ¿cómo ha sido el manejo de la crisis en Colombia? Estos son los municipios a 1 de noviembre afectados por el COVID-19, y si ustedes ven casi todos, solo 31 municipios no fueron afectados. El resto, muy afectado, la costa caribe, el occidente colombiano, el sur de Colombia, pero realmente es un sarampión que afectó a todo el país. Las tasas de desempleo, ya lo dijimos, con 15.8 se ve una tendencia descendente, y esta es una muy buena noticia, yo les soy sincero, yo creí que nos iba a pasar como sucedió hace 20 años en la crisis de fin de siglo, donde el desempleo en Colombia duró cerca del 20% por año y medio, por 18 meses. Esta vez, si ustedes ven, después de 3, 4 meses ya estamos en 15.8, o sea, bajar 5 o 6 puntos de tasa de desempleo es notable, y la tasa de ocupación que está a la derecha va a una tendencia razonable. Esperemos, pues, que la tendencia se mantenga, el gobierno es optimista, pero, y nosotros también, que en la medida en que se abra sobre todo el sector de servicios, sería muy bueno. La gente está sacando ahora propuestas que hay que aumentar la obra pública, de carreteras, etcétera. A mí me parece que eso puede ser una idea interesante, pero realmente los empleos que faltan, el gran desempleo, es en los sectores de servicios, de restaurantes, de hoteles, de comercio, de educación, de gobierno, que son sectores urbanos. No porque se empiece a construir carreteras y obras y vías terciarias, eso va a generar mucho empleo. De hecho, eso es intensivo y maquinaria hoy por hoy. La gente ya no construye carreteras con base en gente echando pico y pala. De manera que los empleos nos faltan en las ciudades donde están los jóvenes y no necesariamente en el campo y en la infraestructura. Les quiero mostrar esto porque yo creo que esta es de las cosas que más nos deben llevar a la reflexión. Este es el salto en el desempleo, en la vertical y en la horizontal, en la incidencia de COVID-19. Si ustedes ven, pues, uno, la línea roja muestra que hay una relación positiva. O sea, entre más incidencia de COVID-19, más alto en el desempleo. Pero se ve que Colombia y Estados Unidos están muy lejos de ese promedio. Están muy lejos de esa tendencia central. O sea, tuvimos un salto en el desempleo en el peor momento, muy por encima de lo que era predecible, dada la tendencia mundial. ¿Qué pasó en Colombia y en Estados Unidos? Pues yo creo que tenemos unos mercados de trabajo supremamente flexibles. En Estados Unidos es muy fácil despedir y contratar. Y esto es lo que demuestra que en Colombia es muy fácil despedir y contratar. Olvidémonos por un momento de la informalidad, entre comillas. Y, pues, simplemente esta es una forma de ajuste del mercado laboral. Como yo les decía, esta es una forma de repartir sufrimiento social. Y lo que muestra es que el mercado laboral en Colombia simplemente genera despido y probablemente va a generar otra vez contrataciones muy rápido. Es diferente, es diferente a como sucede, ustedes lo ven, en Argentina, en Chile y en la mayoría de los países del mundo. Y es una característica que tenemos que pensar. El otro tema preocupante es la desigualdad. Nosotros hemos tenido, como lo muestra el gráfico de la izquierda, el Gini en Colombia se ha reducido, lo cual es muy bueno, de 58.7 a 54. Entre más bajo es el Gini, más igualitaria o menos desigual es una sociedad. Pero fíjense que eso toma 20 años. Nos tomó 20 años pasar de 58.7 a 54, lo cual es un gran avance. Pero hay que ver cómo nos va a pegar esto al final del año. Aquí eran muy importantes las transferencias del gobierno, de manera que la gente no tuviera una situación desesperada. Entonces, por todo lo que hemos dicho, el dilema como se plantea es este. Por un lado está para el gobierno atender la pobreza, el desempleo y la recesión. Y por el otro lado es atender el déficit fiscal, la deuda pública y la calificación crediticia. Esta casi que es un gráfico de la mente, de lo que creemos nosotros, que es la mente del ministro Carrasquillo. Que sí, tiene que ayudarle a la pobreza, el desempleo y la recesión, pero sin que se le desbarajuste del todo la deuda y el déficit de manera que mantenga la calificación crediticia, la estabilidad y la sostenibilidad. ¿Qué se ha hecho? Entonces, no voy a entrar en todo el detalle, pero en salud se aumentaron los recursos para los hospitales, se prohibieron más camas, más ventiladores, más laboratorios habilitados para hacer pruebas, se dio un presupuesto para bonificar el talento de la salud, plata para que el sistema no colapsara y pues el sistema ha respondido. El sistema de salud de Colombia es un sistema muy bueno, la gente tiende a hablar muy mal del sistema porque hay casos en que se necesitan tutelas o hay casos del paseo de la muerte. Si bien eso es cierto, tengan en cuenta que esos casos, Colombia tiene un sistema de salud que atiende, tiene 500 millones de atenciones al año, 500 millones de atenciones al año, atenciones de todo tipo, o sea, pero son más de millón y medio al día en condiciones normales, pre-COVID por supuesto. Y las quejas por, por ejemplo, por tutelas son el 0,2% de eso. Son muchísimas porque cuando usted habla de 500, pues el 0,2% son cientos de miles, pero comparativamente con lo que hace el sistema, es un sistema muy bueno. Es un sistema con muy poco gasto de bolsillo. Aquí se lo ve, Colombia tiene mucho menor gasto de bolsillo que países más desarrollados o países de la región y con tiempos de espera para una cita con especialista de, de solo el 12% espera más de dos meses, mientras que en Canadá el 41% espera de los pacientes esperan más de dos meses para una cita con especialista. De manera que es un sistema que ha respondido bastante bien y es un sistema bastante sólido que hay que defender. Las medidas de política fiscal, de nuevo, no van a entrar en todas las cajitas, pero se ha dado apoyo a los trabajadores, a grupos vulnerables, a las empresas y a otras. Y yo respaldo esto, pero ha sido insuficiente. Si ustedes ven la cifra acá, es 2.5% del PIB y es una cifra baja en el promedio mundial. Muchos países dieron más del 5, otros 8, otros 10% del PIB. Alemania puso, no sé, 20 o 30% del PIB. De manera que es poco y alguna parte de esos recursos que el Ministerio de Hacienda puso a disposición no se han desplegado en la economía. Y por otro lado, pues salieron unas estadísticas terribles que en Cartagena, en la costa, la mitad de la gente había pasado a comer tres veces al día, a comer dos veces al día. Luego hay hambre, hay hambre en nuestros pueblos, hay hambre en nuestros barrios pobres. La gente ha colgado sacos y banderas y trapos rojos en sus puertas y en sus ventanas para mostrar que tiene hambre. Y esto, por supuesto, es algo que el gobierno tiene que acudir en socorro de las familias menos pobrecidas y las familias conocidas hoy, entre comillas, como vulnerables. O sea, familias que salieron de la pobreza, pero pueden volver a caer fácilmente la pobreza. Y pues un choque de la magnitud del que hemos tenido, que es un choque pues completamente foráneo, inesperado, breve, esperamos que sea de un año, año y medio a lo sumo. Es un choque, es un choque corto. Realmente el gobierno ha debido a hacer más. Y aquí se ve en este gráfico, en este gráfico se ve de nuevo un mapa de calor en que los países que más hicieron estaban en verde y hacer bastante era gastar más de 10% del PIB en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. O entre 7 y medio y 10, ahí está Brasil, está Chile, está Alemania, está Reino Unido. Entre 5 y 7 era azul, era verde claro, que ahí está Perú y Bolivia. Y nosotros estamos con Argentina y con Paraguay con entre 2.5 y 5% del PIB. Estamos ahí con China y con algunos países europeos como España, Italia. No es un buen grupo. Hemos debido estar en grupo de 5 a 7.5 para mi gusto. En política monetaria, el Banco de la República ha sido tímido, pero también tampoco se lo puede acusar de no haber hecho nada. Bajó su tasa de interés en 250 puntos básicos de 4.25 a 1.75. Expandió la liquidez, redujo el encaje, compró test en el mercado secundario, compró, hizo compra de títulos del sector privado y compró así en firme. O sea, se las quedó el Banco de la República, que es lo que se llama el relajamiento cuantitativo o QE, el cuantitativo y esto es muy bueno, pero pues para mi gusto ha debido bajar la tasa de interés mucho más rápido, mucho más drásticamente como Chile y Perú. Si ustedes ven este gráfico inferior izquierdo, Chile y Perú bajaron sus tasas a 0.5 y 0.25. Son este amarillo y este negro aquí, mientras que Colombia es este rojo que la bajó de 4.25 a 1.75 y lo hizo muy tímidamente. Aquí viene el proverbial gradualismo colombiano, que es hacer las cosas sin sobresaltos. Ojo, el gradualismo es muy bueno y nos ha dado muy buenos resultados y yo soy, yo apoyo y he sido ministro gradualista, pero en el caso en que usted tiene una crisis como esta, que solo se da cada 100 años, la última puede ser la gran depresión de los años de 1929, o sea, hace 90 años. En un caso como este, uno no debe ser gradualista, uno debe ir y apoyar a la gente de todo a todo. Un temor puede haber sido la inflación, pero ustedes ven el gráfico superior, muestra que la inflación está incluso por debajo del rango meta entre 2 y 4%. ¿Cómo puede ser entonces la reactivación? Nosotros nos dimos a la tarea de mirar las últimas 5 o 6 recesiones. Entonces miramos las crisis del 82, del 91, del 99, del 2009, del 2017 y la actual. Miremos primero la gráfica inferior. Si ustedes ven, pusimos el año más bajo, no es el año del choque, sino el año en que el PIB estuvo en su nivel más bajo. Entonces de pronto aquí hemos debido poner una en el 75. Pero pusimos una en el 82, otra en el 91, otra en el 99, otra en el 2009. Y yo creo que el ojo es, dicen que el ojo es el mejor econometrista. El ojo les dice a ustedes más o menos esos son los años de crisis. Entonces primera conclusión, las crisis se daban cada 9, 10 años. De acuerdo, incluso esta de aquí es más o menos 7, 8, 9 años. Y esta se dio 3 años después. Entonces íbamos saliendo de la última crisis que fue en 2017. El choque, recuerden, fue en 2014-15, que es el choque el precio del petróleo. Pero la depresión en la economía solo se sintió en su momento más bajo hasta el 2017. Veníamos saliendo 2018-19 y este año íbamos a crecer supuestamente al 4, 4, 4, 49% y seguir 2, 3 años en ruta de ascenso para después volver a descender y nos llegó el golpetazo del COVID-19, como decimos. Generado en Wuhan, en China, en nuestra antípoda, por supuestamente un virus que viene de origen animal. terrible, pero pues así son las cosas. El segundo fenómeno está también evidente ahí. No solo sucede muy rápido, sino es mucho más profunda que todas las anteriores. Esto también se ve en el gráfico de arriba. En el gráfico de arriba, el bloquecito gris marca el trimestre del punto más bajo de la recesión. Y 12 trimestres antes, o sea, 3 años antes y 12 trimestres después, o sea, 3 años después. Es una gráfica de 6 años, 3 antes y 3 después. Y se ve también que, primer hecho, las crisis en Colombia suelen ser muy suaves. En su momento más bajo incluso no había crecimiento negativo. O sea, esto es en Colombia. Ahí es que se ve que el gradualismo es bueno. Hemos sido un país muy, muy, muy conservador en manejar la economía. Entonces, cuando había crisis, los crecimientos no eran tan bajos. Salvo en 1999, que había habido una caída de un trimestre de 6, 8. Y realmente hubo 3 o 4 trimestres negativos. Y esta que el segundo trimestre fue de menos 15, 7. Ya lo vimos. De manera que es la más brutal y sucede muy rápido. ¿Qué características hay? Aquí vamos a poner algunas variables con el mismo esquema. Antes, aquí es un año o dos años antes de la crisis, un año, dos años, tres años antes después. Y se ve que Colombia hace la tarea fiscal. En la crisis aumenta el déficit y después de la crisis en el siguiente año, en el siguiente dos años, el déficit empieza a normalizarse. Este es un país responsable fiscalmente, el que refleja, el que revela estos datos. Segundo, la deuda. La deuda típicamente sube después de las crisis. Modestia aparte, solo en una crisis no bajó, no aumentó, sino que bajó, que es la crisis en que yo fui ministro, que es esta morada, esta púrpura, que estaba en 39 y la bajamos a 32, 31.9. Pero en todas, fíjese, ha pasado en 12.3 a 46, ha pasado a 34, etcétera. Y en esta, en la actual, ya va en 64. Empezó en 43 hace, hace cuatro, hace tres años y ya va en 64. Entonces, la crisis nos coge con la deuda muy alta y tocó aumentarla aún más. Este se me hace el gráfico, tal vez más revelador, que es las exportaciones como porcentaje del PIB. Y si ustedes ven, casi en todas las anteriores crisis, las exportaciones reaccionaron positivamente, suben después de la crisis. La verde sube, la azul sube, la morada sube, incluso esta marrón sube. Pero esta crisis, que es la roja, las exportaciones vienen descendiendo como porcentaje del PIB. Y el gran reto de Colombia es aumentarlas, coger ese 11.4 y volverlo 12, 13, 14 en los próximos años. Y Colombia lleva unos 20 años en que se le olvidó exportar, se le olvidó cómo generar nuevas exportaciones y sobre todo cómo generar milagros exportadores, como en su momento fue las flores, fue el petróleo, fue incluso la cocaína, aunque sea un producto ilegal. Pero pues desde el punto de vista de exportación, es un gran generador de divisas, etcétera. Obviamente con consecuencias muy negativas en todo Colombia, pero igual es una exportación. Colombia se le olvidó generar milagros exportadores, de manera que es un momento en que hay que hacer todos los esfuerzos intelectuales para ver cómo volvemos a exportar. La demanda de energía reacciona bastante rápido a las crisis. Si ustedes ven, ese también es el caso ahora. Y la tasa de desempleo, este era lo que yo les hablaba. Si ustedes ven, hace 20 años, la tasa de desempleo se quedó alta hasta seis o siete trimestres después de la crisis, o sea, año y medio. En cambio, esta vez cayó a 15.8 y esperamos que siga bajando. Aquí entonces ya dos indicadores de alta frecuencia de observación diaria o mensual, que son por un lado la demanda de energía y por otro lado la movilidad al trabajo. Se ve que la demanda de energía ya está creciendo positivo después de que tuvo su momento más bajo en abril, 10.9. Ya de abril a octubre se recuperó. Y lo mismo la movilidad al trabajo se recuperó. Obviamente todavía estamos lejos de estar en normalidad porque todavía hay mucha restricción y además es probable que la movilidad cambie permanentemente en algún componente porque pues mucha gente se quedará uno, dos, tres días trabajando en la casa después de la crisis. La confianza se está recuperando. Esta es la confianza comercial. Fíjense que describió una V perfecta y lo mismo la confianza industrial, una V perfecta. O sea, se recuperó muy rápido, lo cual es muy bueno. Y qué se espera entonces para el próximo año para el mundo entero. Ustedes ven que esta va a ser una recuperación rápida, o sea, una crisis brutal, pero de corta vida. O sea, cayó y volvió a subir el mundo muy rápido. Todas las economías avanzadas y las emergentes. Y para el caso de Colombia, aquí tenemos diferentes pronósticos para el próximo año, para varios países. Pero Colombia, una caída de estos fondos monetarios, una caída de 8.2% y 4% para el próximo año. Y según China, 1.982. Estos datos de China no son muy comparables porque el PIB, esto no es realmente el PIB de China, esto es el gasto total en China. Entonces, no es realmente comparable, pero bueno, es un dato que existe. Y Estados Unidos 3.1, mundo 5.2, Brasil 2.8, Chile 4.5, Europa 5.2, etc. Colombia un 4, que está bien, pero pues hay un efecto base. Lo cierto, el denominador es el PIB que cae 8.2, ese es el efecto base sobre el cual se crece 4, de manera que tampoco es para morirse la dicha, pero bueno, es un crecimiento positivo. Ahora, si uno lo mira más rápido, más a largo plazo, la pregunta es cuánto nos vamos a demorar. Primero, en pasar por el nivel en que estábamos antes de la crisis. Y aquí nosotros construimos un índice y hacemos un ejercicio con las tasas de crecimiento. Y se ve que en el caso más rápido, nosotros al final del 2021 ya estaríamos en donde estábamos en el momento de la crisis. Pero ¿cuánto tiempo nos tomará llegar a lo que iba a ser el crecimiento, lo que hubiera sido el crecimiento si hubiéramos mantenido la tendencia que veníamos trayendo? Y probablemente nos vamos a demorar 4, 5, 6 años. Obviamente esto es sin ciclo económico, sin nada, es un ejercicio de Excel, pero también quiero mostrar dos ejercicios del escenario medio optimista que muestra que si no se ven las cosas bien, si se, por ejemplo, si hay una escogencia política equivocada o si la economía no logra exportar y no logra recuperarse, es posible que uno nunca recupere el crecimiento de la tendencia que traíamos desde antes. Voy a hacer una parada en el escenario fiscal, porque el gobierno publicó un escenario fiscal que es el que está en la línea azul oscura en estos gráficos, en donde muestra que el ingreso tributario cayó de 14% a 13,5% y que el gobierno espera aumentarlo en el 2022, con una reforma en el 2021, aumentarlo de 13,5% a 16,1%, o sea, dos puntos del PIB, más de dos puntos del PIB, porque pues aquí hay ingresos del petróleo, no solo los tributos, y después llevarlo a estabilizarse por encima del 16%. Yo creo que esto es irreal, yo creo que el gobierno haciendo una reforma como está implícito aquí de dos puntos del PIB, está exagerando la nota y eso sería como sacarle dos litros de sangre a un paciente anémico. Sería no solo irreal, pero contraproducente. Yo creo que este paciente lo devolveríamos a cuidados intensivos si el gobierno hace lo que quiera hacer, o sea, el gobierno estaría pretendiendo sacarle 20 millones de pesos a empresas que no van a dar utilidades el próximo año y probablemente todavía no van muchas utilidades el siguiente, y a los profesionales que pagamos impuestos, que están saliendo muchos de desempleo, o que están en una situación financiera no muy fácil y querer sacarle muchos impuestos es nocivo. Del lado del gasto del gobierno se le subió el gasto de 14 a 15, 7, 15, 8 y lo quiere bajar a 14, 8. Este es el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión lo pretenden bajar a 1%. Esto me parece que es una composición perversa porque este gasto bajarlo de 1, 9 a 1, 1, 9 es el promedio de los últimos 20 años. Si usted lo lleva al 1%, es decirle al próximo gobierno que no va a gastar nada, que no va a invertir nada sobre todo. Y este 1% yo creo que alcanzará para pagar cosas como el metro de Bogotá, como vigencias futuras de obras públicas, o productos, alcantarillados, vías que ya están comprometidas. Y por eso me parece que las dos líneas azules, la superior y la inferior, son mal diseñadas. Nosotros lo que hicimos fue pintar una línea en la cual hay una recomposición de OPEX a CAPEX, bajamos más rápido el gasto de operación del gobierno y lo pasamos a gasto de inversión a CAPEX y le sumamos ojalá una segunda pestaña verde que ojalá se dé para mantener el gasto en inversión más alto. ¿Cuáles serían entonces en las dos sendas, la del gobierno y la nuestra, la evolución del déficit y de la deuda? El déficit, el gobierno dice que lo llevaría de 8.2 a 2.5 en una recuperación que de nuevo es irreal y para mi gusto innecesaria, todo por la regla fiscal. Yo pasé la regla fiscal hace 10 años, hace 9 años y no es necesario hacer esto. Hay que cambiar la regla fiscal, ir al Congreso, sacar una nueva ley de manera que se pueda tener una senda parecida a la línea roja, 5.5, 3.9, 3.1, 3.2, etcétera, de manera que se llegue mucho más lentamente a la estabilidad. Esto implicaría una senda diferente de deuda pública, no sería la azul que caería de 65 a 51, que son 15 puntos porcentuales en 5 años, que suena excesivamente optimista. Y la gráfica nuestra, que todavía es optimista, de 65, 66 a 56, o sea, 10 puntos porcentuales de disminución en 5 años es muchísimo. Obviamente aquí acuérdense que se mueve el numerador y el denominador. Usted no adquiere deuda nueva y deja que el PIB crezca, entonces la deuda sobre PIB se reduce. Tenemos problemas políticos, el gobierno Duque ha perdido en su aprobación en la mente de los colombianos. Y en sumo, entonces, ¿cuáles serían los pilares de una estrategia de reactivación económica? Por un lado, la gerencia del Estado, el mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público, ya lo vimos, y una ética para mejorar la gobernanza del Estado y generar mayor valor. Segundo, un salto exportador, hacer que las nuestras activas, o sea, agroindustria, servicios iguales a las extractivas, o sea, petróleo, carbón, entre otras, y una política industrial basada en logística, estándares y apuestas regionales que le dé soporte a este salto exportador. Y un nuevo enfoque tributario con un enfoque en renta en los que no tributan y un enfoque primero en el manejo del presupuesto, en manejar los 313 billones de pesos que hay en el presupuesto, de manera que solo se cambien los tributos cuando ya el gobierno haya hecho la tarea del lado del gasto. Y no solo de economía vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, hay que relegitimar el Estado, la economía y la actividad empresarial. Hay que invertir en la gente, en educación, en salud, en niñez y pobreza. Hay que pasar reformas económicas, protección de exportación, ya lo dijimos. Hay que generar una justicia independiente, impecable y eficiente, y además unas Fuerzas Armadas mejor gerenciadas, que no tengan problemas como los que hemos visto recientemente, y una gerencia en todo el país orientada a agilidad y resultado. En suma, Colombia respondió bien a las cinco crisis anteriores, la actual es más severa. Las economías pueden haber tocado piso en el primer trimestre de 2020, ya están saliendo y con el tema de la vacuna, pues es una buena noticia, pero el COVID es un virus traicionero y la vacuna, pues, ojalá ya con los datos de hoy no se demore tanto, pero de todos modos se va a demorar para llegar hasta el 70% de la población. Los indicadores de riesgo como la tasa de cambio se ajustaron en los últimos meses y arreglar la economía implica una seria transformación del gasto, gradualismo tributario y credibilidad, consistencia a través del tiempo y una política industrial y un éxito exportado. Pero eso no basta de invisibles desafíos sociales, fiscales y macroeconómicos. Los retos no son económicos, hay que, hay retos en el imperio de la ley, lo hemos visto, hay que relegitimar el Estado, lograr que la justicia y la seguridad sea eficiente y eficaz en todo el país y esto necesita una transformación gerencial y ética del Estado. De manera que los votantes y los colombianos optemos por mantener el sistema de mercado, la empresa privada, la libertad, la prosperidad, la equidad y eso dentro del Estado eficiente. Muchas gracias, Ramiro. Entonces, vuelvo a su señoría. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante, muy completa la presentación, muy pertinente. Creo que seguramente tenemos muchas preguntas que nos llegarán y comentarios que tendremos ocasión de hacer más adelante. En este punto quisiera invitar a, pues ya está compartiendo pantalla, profesor Julio César Alonso, director del Cienfi, Centro de Investigación en Economía y Finanzas, quien nos va a contar acerca del IRPP, Índice de Regreso a los Niveles Prepandemia. Adelante, Julio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. ¿Cómo nace esto? Pues nace de ver los indicadores. Nosotros en el Cienfi, Centro de Investigación en Economía y Finanzas, le hacemos seguimiento a las variables económicas nacionales y regionales. Y como decía el doctor Echeverry, pues uno ve, pues ya algunos síntomas de reactivación en las variables. Pero la pregunta que siempre nos hacíamos y que nos hacían los periodistas, los colegas, los familiares, todo siempre es, bueno, y ya llegamos al periodo prepandemia, qué tanto nos falta, cómo saber. Y eso pues salta, digamos, es la pregunta del millón, es la pregunta que nos hacen a todos los economistas. Por ejemplo, ya lo mostró el doctor Echeverry, aquí tenemos los ocupados en Colombia, arriba y abajo los en Cali, el color rojito es lo que ocurre en el 2020. Por aquí tenemos ya la línea donde fue más o menos el confinamiento. Y podemos ver pues que en Colombia los ocupados cayeron rápidamente y empezaron una recuperación. Pero la pregunta es otra vez, ¿y cuándo regresamos al periodo prepandemia? ¿O cómo podemos decir que ya regresamos al periodo prepandemia? ¿Ya regresamos o no a ese nivel? Y hay variables que son menos evidentes o más evidentes. Por ejemplo, las remesas de los que los trabajadores, los colombianos en el exterior envían a sus familias. Aquí vemos, por ejemplo, en rojo otra vez el 2020 y vemos un comportamiento ahora más similar de esta variable en el 2020 a lo que ocurría en los años anteriores. Y otra vez, entonces, ¿cuándo podemos decir que regresamos al nivel prepandemia? Entonces, con esas dos preguntas nos sentamos en el centro con nuestro equipo de trabajo, Cristian Urbano, Irvin Taipei, Jaime Carabalí, María Paula Campo, Cristiano Hoyos, Fiorella Tapia y Estefanía Serrano. Y diseñamos un índice que le llamamos el índice de regreso a la prepandemia o el IRPP. Y lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea relativamente sencillo, lógico, fácil de entender? Que tengamos un gráfico en el cual medimos los meses en el eje horizontal y en el otro eje, pues, el índice que creamos. Y queremos tener una zona en la cual, pues, si la serie está ahí, le vamos a llamar a esa zona, le vamos a llamar la zona prepandemia. Es decir, en esa zona nosotros pudiésemos decir con algún tipo de certeza que esa variable ya regresó al nivel prepandemia. Y entonces, usando modelos estadísticos, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para determinar si una serie está cerca a lo que se esperaba o no de ella? Entonces, con modelos estadísticos generamos dos predicciones o qué se espera de una serie para un periodo determinado, ya sea un mes o un trimestre. O sea, qué se espera para la tasa de desempleo, qué se espera para las remesas, bueno, y cualquier variable económica en un periodo determinado, en el peor de los escenarios sin pandemia y en el mejor de los escenarios sin pandemia. Y creamos entonces este índice en el que lo que observemos, le vamos a restar ese peor escenario, lo que hubiese podido ocurrir sin pandemia, en el peor de los escenarios, y lo dividimos sobre la diferencia entre el mejor escenario que hubiese ocurrido sin pandemia, menos el peor escenario en periodo prepandemia. En otras palabras, lo que creamos es una zona en la cual va a ir de 0 a 1, una vez calculemos esto, y eso lo que nos va a permitir es, bueno, esto lo vamos a hacer con 95% de confianza, y nos va a permitir saber si determinar qué tan lejos o cerca se encuentra una variable de estar con lo que se esperaba que esa variable fuese antes si no hubiese ocurrido una pandemia. Entonces, 1 en ese índice corresponde al caso en el cual tenemos el máximo histórico esperado, es decir, esa serie está cerca a lo máximo que se esperaba antes de la pandemia, y 0 es cuando está cerca al mínimo histórico esperado. En otras palabras, cuando vayamos a ver esto en la práctica, en un momento ya les muestro cómo va a funcionar, entonces, si nuestro índice está acá dentro de esta zona, diríamos con 95% de confianza, que se encuentra a niveles similares a lo que hubiese ocurrido si no hubiese pandemia. Si está por encima o cerca a 1, lo que estamos diciendo es que está cerca o sobrepasó el máximo histórico esperado para ese periodo, y por debajo estaría por debajo el mínimo histórico esperado para ese periodo. Entonces, veamos unos resultados, a ver cómo se ve esto. Y para eso empecemos, por ejemplo, con los ocupados. Entonces, con los ocupados, nosotros veíamos la serie hace un rato, y nuestro índice prepandemia, el IRPP, nos muestra que por allá en marzo empezó a salirse de lo que se esperaba, claro, primeras, últimas semanas en confinamiento, viene cayendo, y en junio empieza una recuperación que todavía nos falta para llegar a la zona de prepandemia. Esto es, por ejemplo, para el caso de Colombia, también lo tenemos, lo vamos a calcular, y vamos a tener todo esto disponible, o lo tenemos ya disponible en la página web. En un momento les doy toda la, o bueno, me puedo devolver un poco. Está en esta página, www.iceci.d.co.irpp, o si escanean este código, los lleva a esa página. Entonces, como les decía, esto lo hacemos para Colombia, pero también lo hacemos para las ciudades, las principales ciudades de Colombia. Por ejemplo, el caso de Cali, pues también podemos ver que estamos aún lejos de la situación prepandemia. Y por ejemplo, para las remesas, que es los dólares que envían los trabajadores de sus familias en Colombia, podemos ver algo bien interesante, y el IRPP nos muestra cómo en febrero, en marzo, se enviaron muchos más remesas de lo que se esperaba, de lo que típicamente ocurría. Y luego, en abril, se enviaron menos, pero ya para junio, ya empezamos a ver los mismos niveles que estábamos observando antes de la prepandemia. Es decir, por ejemplo, esta variable se recuperó rápidamente, y se encuentra funcionando en los niveles prepandemia. Esas son las remesas. Esto mismo lo hacemos entonces para 17 diferentes temas. Al interior de esos temas puede haber más de una variable. No los quiero aburrir con, yendo a cada uno de estos, más o menos quiero invitarlos a que ustedes puedan visitar esta página y navegar con nosotros estas variables o temas. Tenemos desde información que tiene que ver con agencias de viajes, alojamientos, hasta el PIB trimestral. Ahí sí quiero entrar rápidamente al PIB trimestral. Y lo que van a ver por acá abajo está, bueno, estas son las series, y aquí tenemos el IRPP para el PIB trimestral. Podemos ver que en el segundo trimestre de este año, los datos, el índice está por debajo en 5.53 negativo y pasó a 3.11 todavía lejos del nivel de prepandemia, de la zona de prepandemia. Ahora, por ejemplo, el doctor Echeverry hablaba de algunos sectores o algunos componentes del PIB que se habían visto afectados y que no habían reaccionado tan rápido y otros que sí. Por ejemplo, el gasto del gobierno en general, pues podemos ver cómo se mantuvo en periodos prepandemia y el argumento del doctor Echeverry era que él hubiese querido ver esto por encima de los niveles de prepandemia. Es decir, lo que hubiese querido tener es un índice de estos por acá en la zona, por encima del 1, no en la zona prepandemia. Esto, digamos, fortalece ese argumento de que seguimos haciendo lo que veníamos haciendo y no estamos haciendo algo extraordinario o esa gradualidad. Por el lado, por ejemplo, del consumo final de los hogares, podemos ver cómo el segundo trimestre fue una caída fuerte con una recuperación en el tercero, pero todavía hay un trecho grande. Y si vemos por el lado de la oferta o por el lado de la producción, podemos ver, por ejemplo, cómo el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca se mantiene en producción muy similar a la prepandemia, pegada un poquito al lado máximo de lo que se esperaba, pero otros sectores, pues los otros sectores sí se ven fuertemente impactados. Quiero mostrar aquí, por ejemplo, el sector de comercio, como pues todavía está por fuera. Y así podemos continuar con 17 temas que tenemos disponibles en la página, en nuestra página del IRPP. Estaremos incluyendo pues cada vez nueva información, nuevos índices que ustedes pueden consultar. Y si regreso a mi presentación. Entonces, es importante contarles que los resultados se actualizan cada vez que se publica un nuevo dato. Una vez el DANE publica la información, nosotros nos ponemos al día con este IRPP que está disponible, como les digo, en la página web para el servicio de todos ustedes y todos los que quieran usarlo. ¿Qué viene nuevo para nosotros? Esto lo estamos haciendo en R, en lenguaje de programación estadística. En próximos días pondremos a disposición de toda la comunidad el paquete, unas funciones, las funciones que permiten hacer este cálculo, si usted quiere hacer su cálculo sobre sus variables. Y pues lo que queremos es que la mayor cantidad de personas puedan usar este tipo de herramientas si les parecen adecuadas. Entonces, los invito para terminar, los invito a visitar nuestra página web, a hacer uso de nuestros índices de regreso a la prepandemia que está disponible en nuestra página web. Ramiro, yo debo ahí para darle más espacio a las preguntas. Gracias, Julio. Gracias. Este índice se suma a un visor ya más epidemiológico que ha desarrollado Cienfi con el equipo del Departamento de Epidemiología de la Universidad que es también bastante gráfico y estas herramientas le dan a uno, las herramientas de visualización son muy poderosas. Eso es parte de la revolución de la analítica que estamos viviendo en estos días y en este caso pues tiene por detrás un modelo estadístico que te permite saber cuál era el rango que habría tenido cierta variable antes de la pandemia. De manera que es una brújula que orienta y complementa y esperamos que sea útil para hacer la lectura, digamos, de la situación para todo el mundo. De manera que muchas gracias, Julio.